Para todas las chicas románticas, súbele Hola corazón, ¿cómo va? Recuerda cuando oramos una vez Mi corazón con el tuyo, hace una linda pareja Y yo tengo recuerdos en mi corazón Hola corazón, ¿cómo va? Recuerda que dijimos una vez Que nunca nadie va a separarnos, que nuestro amor no era en vano Y ya lo ves que aquellos años, el tiempo nos separó Y yo lloro al corazón, recuerda que ya no te veré Porque la vez que te he encontrado, con otro amor a tu lado Mi corazón se hizo pedazo, por no tenerte otra vez Y yo lloro al corazón, recuerda que ya no te veré Porque la vez que te he encontrado, con otro amor a tu lado Mi corazón se hizo pedazo, por no tenerte otra vez Y el sabor que te promete Co-swing Hola corazón, ¿cómo va? Recuerda cuando oramos una vez Mi corazón con el tuyo, hace una linda pareja Y yo tengo recuerdos en mi corazón Hola corazón, ¿cómo va? Recuerda que dijimos una vez Que nunca nadie va a separarnos, que nuestro amor no era en vano Y ya lo ves, aquellos años, el tiempo nos separó Y yo lloro al corazón, recuerda que ya no te veré Porque la vez que te he encontrado, con otro amor a tu lado Mi corazón se hizo pedazo, por no tenerte otra vez Y yo lloro al corazón, recuerda que ya no te veré Porque la vez que te he encontrado, con otro amor a tu lado Mi corazón se hizo pedazo, por no tenerte otra vez Y yo lloro al corazón, recuerda que ya no te veré Porque la vez que te he encontrado, con otro amor a tu lado Mi corazón se hizo pedazo, por no tenerte otra vez Y para que no me olvides nunca ¡Échale! ¡Échale!